Tipos de personas en el 14 de febrero Los enamorados Los solteros hasta la lupa Los que sufren con su ex Los sin pareja Los soldados caídos Color de rosa Pero la chica la más hermosa Le ha destrozado mi corazón Los vendedores Los que odian ese día Los que se la pasan comiendo Los que se la pasan jugando Los que se la pasan que les una Majinza